Caminando por la playa yo miré un par de huellas en la arena Y al mirarlas yo de pronto imaginé que eran de mis pies las huellas Lo que no pude entender porque eran dos y no eran cuatro las pizadas Porque tú me prometiste caminar aquí a mi lado en mi jornada Hijo mío prometí estar a tu lado sin importar tus fracasos Cuando solo un par de huellas mirabas me cargabas yo en mis brazos En mis brazos yo te cargo, necesitas fortaleza y continuar Prometí estar a tu lado y sin falta siempre ahí me encontrarás Prometí estar a tu lado y sin falta siempre ahí me encontrarás ¡Gracias!